¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Gisela Cocina. Bueno, en esta vez les voy a compartir una receta que acá en casa nos gusta mucho, que son los bocadillos de espinaca, pueden ser también de acelga. Bueno, en esta preparación, salada esta vez, les voy a mostrar los ingredientes que vamos a usar. Bueno, yo para no llorar en cámara, yo ya lo que fui haciendo, adelanté, corté cebolla, una cebolla blanca, así la piqué. También tengo medio morrón rojo, este era un morrón bastante grande, así que usé nada más que la mitad, ¿sí? O uno chiquitito. Acá tengo un ajo picado, zanahoria rallada, vamos a usar huevos, vamos a necesitar huevos. Bueno, por supuesto acá yo ya tengo, ¿no es cierto?, un paquete de espinaca, que ya está bien lavado, ¿sí? Primero lo dejé un poquito en remojo, con agua fría, y después cambié esa agua, la enjuagué, porque es muy importante lo que son las verduras, lavarlas, principalmente lo que es las de hoja, como esta, ¿no es cierto?, la espinaca o la cega, porque traen en el atado bastantes yuyitos, a veces que hay que ir limpiándolos, y también tierra, así que la lavamos muy bien al momento de usar. La espinaca, esto no hace falta hacer una precocción, yo la voy a usar cruda, así que bueno, vamos a empezar de a poquito, vamos a ir calentando mi sartén, lo que vamos a hacer es rehogar primero la cebolla, voy a echar un chorrito de generoso de aceite, voy a correr por ahora las espinacas, así no molesta y se ve bien, bueno, ponemos ahí a que se vaya calentando, acá también les muestro, tengo harina, infaltable el tren, cada vez que hago un video siempre pasa el tren, yo les cuento, vivo sobre la ruta, acá en Escobar, y enfrente está la vía, así que siempre van a escuchar el tren en mi filmación. Tengo sal y pimienta, vamos a usar, orégano, y acá, lo que yo voy a usar, si tienen soda, ahora después les voy a mostrar, cuando hagamos la preparación, cómo lo vamos a usar, si no quieren usar soda, puede ser leche o agua, no hay problema. Bueno, comencemos a rehogar entonces la cebolla, ahí, vamos a poner las cosas después para lavar, ponemos ahí, movemos un poquito, que teníamos la cebolla, teníamos morrón colorado, le vamos a dar como una precocción a esto, porque esto después lo vamos a freír, así que, pero, vamos a darle una precocción a las verduritas, antes de ponerlo en la mezcla. Y acá tenemos zanahoria. La zanahoria la vamos a usar después, tengo ajo, bueno, mientras esto se va cocinando, lo que voy a hacer, vamos a agarrar así, vamos a cortar las espinacas. Hay muchos que le dan una cocción, la usan, bueno, la dan un pequeño hervor, ¿no es cierto? Y después, la ponen, yo, vamos a usarlo en crudo, así que la vamos a cortar, así, más o menos, no muy gruesa, con otra cosa que queda muy rico, los bocadillos, no sé si alguna vez probaron, es con radicheta. La radicheta también, casi siempre la comemos en ensalada, pero, lo que es en bocadillos, queda muy rica. Ahí, bien cortadito, vamos a cortar unas cuantas hojitas, esto va a servir de acompañamiento, yo en este caso, hoy voy a hacer milanesa, entonces se me ocurrió, para acompañar, unos buenos bocadillos, que aparte, la espinaca, tiene bastante fibra, y tiene hierro, así que incorporamos, estas cosas al cuerpo, es buenísimo, cortamos un poquito más, así, y, ahora las vamos a incorporar, acá en la preparación, estamos rehogando, se me viene ahí, todo, ven, esto, apenas ya, la, la, la cebolla, aclare un poquito, se transparente, le vamos a ir poniendo, eh, la espinaca, para que, se mezcle todo, van a necesitar, para freír aceite, van a necesitar, poner, poner en una fuentecita, prepararla, como yo hice acá, por ejemplo, ya me preparé, una fuente, le puse, yo siempre me guardo, estos papeles, cuando compro, fiambre, porque la verdad que, son súper absorbentes, y arriba le puse un pañito, de los de cocina, esos de papel, bueno, ahora, que ya, esto ya empezó a transparentar, le voy a poner, de a poquito, así, la espinaca, parece mucho, pero, cuando esto empieza, a cocinar, no es cierto, se empieza a achicar, así que, no, no, no se preocupen, ahí, vamos a picar, un poquito más, si les sobra, este, pueden hacerlo, usarla también, a la espinaca, en ensaladas, vamos a picar, un poquito más, a diferencia, de la, de la selga, que la selga, tiene la penquita, dura, bajo, y siempre se saca, acá vamos a usar todo, porque, la penquita, de la, de la, espinaca, es finita, y se cocina rápido, bueno, ahí, vamos a poner ahí, está bien, sacar esto, vamos a mover un poquito, ahí, movemos, ven que les digo, que se va, se va consumiendo, y, ahora lo que vamos a hacer, acá, le vamos a poner, la zanahoria rallada, el ajito picado, picado, también, si no les gusta el ajo, no lo ponen, si, pero el ajo, le da un muy buen sabor, así que, bueno, en este punto, yo, yo la voy a apagar, porque con el mismo vapor, del, del sartén, y todo, ven que le da un vaporcito, ya esto, se va, a terminar de cocinar, bueno, quedaron, bárbaras, ahí, movemos, lo que voy a hacer es, vamos a condimentar, con, un poquito de sal, esto, es, a gusto, van a condimentar, con, si no pueden comer con sal, obviamente, la sacan, le vamos a poner, un poquito de pimienta, un poquito de orégano, ahí, vamos a revolver un poquito, pásame la, la espinaca, le voy a cortar un poquito más, porque, vieron que se cocinó bastante, así que, le voy a poner un par de hojitas más, no vamos a, a miseriar, ¿no es cierto? si hay, que se vea, por eso le digo, parece mucho, pero eso, a medida lo van cocinando, ahí, vamos a poner un poco más, ¿qué vamos a usar todo? eso ven, nos van viendo a ojo, ustedes, pero como esto va a tener, otros ingredientes, vamos a picar así, bien finito, esto es un atado, que yo estoy usando, que compré, dos, venían ahí, en la verdurería, pero yo usé solamente uno, si, lo vamos ahí, vamos a poner, lo que quedó acá en la tabla, ahora si sacamos este, y, volvemos a revolver un poquito, ahora si, porque se achica un montonazo, igual que la selva, parece que es un montón, pero cuando le damos la cocción, desaparece, bueno, lo dejamos ahí, que se entiende un poquito, vamos a sacar, vamos a sacar, todo esto, voy a limpiar un poquito acá la mesada, y vamos a pasar, a la otra parte, que es, la mezcla, si, bueno, yo acá tengo, no es cierto, voy a agarrar un bolsito, de estos que tenía acá, perdón, huevos, vamos a ir rompiendo separaditos, uno, dos, tres, yo hago esto siempre, porque, eh, chequeo que el huevo, esté en buen estado, si, porque si, un huevo que esté en mal estado, nos puede arruinar toda la receta, y es un bajón, así que, hacemos así por separado, y, nos quedamos tranquilos, bueno, acá sacamos esto, la cajita, bueno, ahora lo que voy a hacer, con un batidor, lo voy a batir un poco, así, para romper el lío, mezcle bien, vamos a batir, ahí, y, lo que voy a hacer, lo vamos a también, salpimentar, voy a poner un poquito de pimienta al huevo, y ahí ya vamos dejando que, este, nuestra preparación se entibie, digo, la vamos a volcar acá adentro, bueno, y vamos a ir poniendo, harina, que harina estoy usando, harina común, la harina, cuatro ceros, y vamos batiendo, hicimos, batimos, esto no tenemos que lograr, es un, que no quede, ni muy espesa, ni muy líquido, si, porque si queda muy líquido, al momento de volcar en el sartén, con, con el aceite, se le va a hacer un, un desastre, entonces tiene que quedar como una cremita, bueno, y acá, un secreto de mi mamá, ella siempre usó, soda, vamos a echarle un chorro de soda, ven que hace espuma, ¿qué hace la soda? lo hace que, al momento de cocinarse, queden, este, ¿cómo les puedo explicar? gorditos, así, aireados, por el mismo gas, que tiene la soda, los levantan, pero, son secretos, que nuestras abuelas usaban, y les daban resultados, así que bueno, yo lo hago, bueno, vamos a poner un poquito más, de harina, ahí, se ve bien la preparación, todo, ahí, bueno, le vamos, ¿ven? ¿cómo les queda? ¿estamos bien? arrastramos bien, con el batidor, abajo, para que, porque a veces queda, la harina seca, sin mezclar, y, al momento de echar aquello, se va a hacer, medio pastoso, y ustedes van levantando, si ven que queda ahí, vamos a agregar, un poquito, más de soda, tiene que quedar, una cremita, espesa, pero, no muy líquida, esto lo van hirviendo, ustedes a hoja, si, a medida van echando, un chorrito de soda, y van probando, bueno, lo que teníamos entonces, los cuatro huevos, sal, pimienta, le incorporamos, la harina, y la soda, bueno, en este momento, ahí, vamos a ir probando, vamos a tener, la preparación, que teníamos, ¿no es cierto? y, la vamos a ir volcando acá, ahí, y la vamos a ir mezclando, de a poco, mezclando, mezclamos, mezclamos todo, ahí, y, vamos volcando, otro poco más, no saben el aroma, que hay, por todas las verduritas, cocidas, bueno, ahí, y vamos a ir revolviendo, vamos revolviendo, todo ahí, acá hay un poquito, de espinaca, y revolvemos, ahí, revolvemos, revolvemos, bueno, mientras esto, se, se, toma cuerpo, porque ahora, entre la verdura, y todo, y la mezcla que hicimos recién, de la harina, bueno, lo que voy a hacer, es, ir calentando, digamos acá, es ir calentando, acá tengo, un sartén, con aceite, el aceite, tiene que estar, bien caliente, al momento, no es cierto, de que vayamos volcando, ahí, nuestra mezcla, no, vamos a ir probando, ahí, yo, lo que voy a hacer, ahí tenía, una taza de harina, le voy a poner, un poquito más, apenas, si ven que quedó, medio, blandito, le mandan, un poco de harina más, bueno, que teníamos, nos lleva, o sea, lleva una zanahoria, llevo una, una cebolla, chiquita, medio morro rojo, un paquete de espinaca, bien lavada, cuatro huevos, y ahí, vamos a ir después, probando, vamos a tirar, un pedacito de esto, y ahí, vamos a ir viendo, cuando ya hace globitos, ahí, quiere decir, que, ya, este, nuestro aceite, está lista para usar, si ustedes vuelcan, antes, de, ahí adentro, y el aceite, todavía, no tiene, los grados que necesita, se les va a empapar, así que, este, cocínenlo, cuando ya ven, que, tirando un poquito, de mezcla, empieza a hacer globitos, en ese momento, ya está lista para usar, bueno, seguimos ahí, mirando, sacamos ahí, acá, tenemos bien, miren como está, quedando nuestra mezclita, bueno, ahí, está haciendo apenas, unos globitos, yo voy a sacar esto, tomá, vamos a sacar este sartén, después para lavar, vamos a ir trayendo, nuestra bandeja, que le acuerdo que, teníamos con papel absorbente, es una receta facilonga, así que, y bastante, como van a ver, bastante rendidora, así que, está buena para, para acompañar, este, cual con cualquier, como guarnición, de cualquier comida, bueno, vamos a ir probando, voy a hacer carriento, esto acá, que no moleste, y voy a usar, dos cucharas, porque con la otra cuchara, nos vamos a ir ayudando, vamos a ir volcando ahí, uno, dos, y aparte, que rico, no es cierto, hacerlo nosotros mismos, a veces, nos saca de un apuro, comprar así, en, en la calle, cosas ya hechas, pero, a veces, en mi caso, yo dije, como se siente, no, el gusto de lo casero, porque, uno le pone los condimentos, que uno más le gusta, bueno, ahí, en ese punto, ya, vamos a esperar, que se cocine, de un lado, para darlo vuelta, o sea, nos dejamos así, unos minutos, si, ahí, ven con la cámara, si, nos dejamos ahí, bien unos minutos, que se cocine, y después, lo que vamos a hacer, lo vamos a dar vuelta, para hacer, este, que se cocine bien, de los dos lados, por lo general, el huevo, y la harina, se cocinan rápido, pero, esa precocción, que le hicimos, ese salteadito, cuando rehogamos, la cebolla, y el morrón, este, hacen que en este momento, este, se cocine aún más rápido, porque si, se puede poner todo crudo, pero a mí me gusta, darle una rehogadita antes, ahí, con una espátula, lo van probando, si, lo van moviendo, tengan mucho cuidado, porque, esto está, re que pela, el aceite, así que, siempre, cuando se hace, lo que es fritura, usen la hornalla de atrás, siempre usen la hornalla de atrás, que, es más seguro, más que nada, cuando hay chicos, en casa, y todo, este, usen siempre, las hornallas del forno, y, el mango, siempre, para dentro de la cocina, si, que el mango, siempre esté adentro de la cocina, yo en este caso, bueno, eh, hago esto siempre, tuve esos cuidados, porque en un movimiento, que a veces, en el apuro, nos movemos, y esto está, a no sé cuántos grados, es tremendo, quemarse con esto, bueno, ahí, la voy a dar vuelta, vieron que rápido que es, mientras charlamo, y todo, si están solos, le ponen un poco de música, se van preparando, algún, vermucito, algún vinito, mientras van cocinando, y bueno, cocinar es lo más lindo, así que hay que disfrutarlo, tenemos que esperar, que se cocinen bien, bien, cuando nos vamos a dar cuenta, cuando estén, bien doraditas, de, de ambos lados, quiero mostrarles, cómo quedan, así, este, lleva unos minutos, de cocción, pero bueno, quiero mostrarles bien, cómo, cómo es el proceso, no voy a hacer corte, lo vamos a hacer todo, de uno, vamos a ir sacando todo esto, que ya no lo usamos más, y acuérdense, nuestra amiga la soda, es genial, al momento de hacer esto, pero como les dije, pueden usar, este, agua, o, este, también leche, miramos bien, y aparte, como ven, es una receta, miren todo lo que tengo, para freír, que obviamente, lo voy a hacer después, para no aburrirlo, yo quiero mostrarles, cómo quedan estos, es una receta, súper rendidora, así que, está bueno, aprovechar, las verduras, vamos a darme vuelta, cada tanto, vieron que yo estoy usando, la espátula, y un tenedor, y, adentro tengo, eh, dos cucharas, y la espátula, que cada tanto, vamos a ir haciendo, este movimiento, porque la harina, tiende a irse para el fondo, entonces, la verdura, nos empieza a quedar, media, ahí, peladucha, entonces, le damos una, antes de, de meter otras al sartén, le dan unas vueltas, así, y lo vuelven a mezclar, pero, lo que es, de la, de la preparación cruda, lo dejo acá, y tengo otros, porque, ¿qué pasa? si ustedes, usan de los mismos utensilios, se les va a empezar a hacer, una pasta acá, entre lo cocido, y lo crudo, que, este, después les va a dar, le va a costar para, para sacar esto, esta ya le faltan unos minutos, nada más, y ya las vamos a sacar, ahí, acuérdense, que el aceite, esté a punto, más que nada, para que no les quede aceitoso, si, que eso es, a veces, uno de las, de los errores, que uno suele cometer, de poner antes, que el aceite, esté caliente, y ya se, se chupa la preparación, en aceite, y queda, queda feo, y aparte, hace mal, porque queda muy, muy aceitoso, bueno, estas ya están, las voy a sacar, las vamos a escurrir, antes de sacarlas, del sartén, escurrimos bien, lo que más, salga de aceite, y las vamos a ir colocando acá, escurrimos, ahí, pinchamos, bien, y colocamos en la fuente, ven como van quedando, tienen que quedar así, bien doraditas, de un lado, y del otro, bueno, vamos a echar otro poco más, vamos a agarrar las dos cucharas, como les dije, yo lo hago así, si ustedes tienen, este, alguna cuchara así doble, que esas que las apretan, les va a ser más fácil, ahí, y metemos, hacemos ahí, juntamos bien la verdura, movemos ahí una, hacemos un lugarcito, yo no le quiero meter más harina a esto, ¿por qué? porque después, a nosotros nos gusta así, aunque sean humedecitos, que no quede muy, muy seco, y si tiene mucha harina, la verdad que después queda bastante, bastante más harina que verdura, y no nos gusta, bueno, está caliente, pero vamos a tratar, voy a tratar de cortar una, para que más o menos vean, como quedan, en el medio, ven, ven que es acá, acá está bastante vítido, pero, es pareja, la verdura, con lo que es, la harina, si metemos más harina, porque pensamos que está muy chido, lo que pasa, va a quedar, un bodoque de harina, al morderlo, y la, la espinaca va a pasar, esa perdiz y vida, así que, es preferible así, vamos a dar vuelta, ahí, le vamos a bajar, un poquito, a nuestro, a nuestro, a nuestro fuego, y, recuerden, cada vez, que, van a, a echar en el sartén, lo revuelven bien, todo esto, desde abajo, vamos a hacer esas tres, y, es más, les digo, si usan, al usar la, la, la espinaca, así en crudo, porque, la espinaca, como vieron, tiende, a soltar un líquido, a soltar agua, si, es mejor hacerlo así, en crudo, porque, porque, vieron que a veces, en una preparación de fritura, empieza, empieza a salpicar, es por el agua, no es cierto, así que, a pesar de que tiene soda, no, no pasó nada, pero, la, el agua de la verdura, tiende a hacer eso, así que, es mejor usarla así, en crudo, pero si la quieren, hacer a la verdura, al vapor, o a la bebida, bien escurrida, es importante, escurrarla bien, antes de meterla, en la preparación, de la harina, vamos a sacar esta, vamos a dar las vueltas, salen súper gordas, eso es lo que yo les decía, lo que hace la soda, es como que airea, la preparación, si, las hace súper gorditas, porque no usé harina leudante, porque yo, este, prefiero hacerlo así, con harina común, les digo, es mejor que usando la, la harina leudante, y la soda, es mejor, la harina común, y soda, porque la harina leudante, también, este, sube, va a quedar gordita, pero no es el mismo, ese es un secreto, es el mismo efecto, vamos a sacar estas, currimos bien, bien, el aceite, y esto se puede comer, tanto caliente, como frío, ahí, y les muestro, ven como quedan, súper gorditas, a que pela esto, pero bueno, así que bueno, así, este, yo ahora voy a apagar el aceite, y voy a continuar terminando, de cocinar esto, y espero, bueno, que, vieron, es una receta, es una receta, es una receta, yo la quería compartir, con ustedes, porque la verdad, que a veces, nos saca del apuro, a la hora de cocinar, que no sabemos, con qué acompañar, un churrasco, una milanesa, bueno, así que espero, que les guste, y los espero, en otro video, de Gisela Cocina.